Este jueves 20 de octubre se va a dictar sentencia contra el ex ministro Arturo Murillo en una audiencia que se va a realizar en Estados Unidos. La demanda es por soborno y por lavado de dinero. El comité impulsor de los procesos contra Yanine Áñez y sus colaboradores espera que este jueves se actúe con justicia en Estados Unidos contra Arturo Murillo, quien será sometido a una audiencia en la que admitiría su culpa por los delitos de soborno y lavado de dinero en la compra de gases lacrimógenos para Bolivia durante el cuestionado gobierno de Áñez. El señor Murillo es el ícono, es el portaestandarte del gobierno de la señora Áñez y de su coalición, del señor Mesa, del señor Fernando Camacho, de Rómulo Calvo. Debe ser procesado y posteriormente debe ser remitido por el trámite de extradicción. Le exigimos celeridad a la fiscalía y a la cancillería. También se cuestionó de que este proceso en Estados Unidos avanza con cierta lentitud, pese a que incluso hay antecedentes por otros delitos contra el ex hombre fuerte de Yanine Áñez. Una cosa que se denota en la retardación de este proceso por parte de la justicia norteamericana es que no toman en cuenta los antecedentes del señor Murillo. El señor Murillo ha estado vinculado igual que la señora Áñez con el narcotráfico y saben perfectamente por informes de la NAS, de la DEA, del propio FBI. Hace unos días el procurador general del estado aseguró que la pena máxima que podría recibir Murillo es de seis años de cárcel. Tras ese dictamen se espera que el ex ministro de gobierno sea extraditado a Bolivia. Nosotros en Bolivia soberanamente queremos que el señor Murillo sea extradictado y responda aquí a más de siete procesos por la vía penal ordinaria que tiene que enfrentar por la justicia boliviana.